un buen día acá tengo un texto generado por chat gpt pero deseo citarlo usando normas APA séptima edición para eso le voy a preguntar al mismo chat gpt cómo lo hago entonces le digo cómo citar a chat gpt usando normas APA séptima edición y vamos a obtener la respuesta aquí vemos cómo me da el formato para la referencia lo voy a copiar control c en word en referencia bibliográfica voy a pegar ya tengo la referencia bibliográfica y como cita simplemente pondría chat gpt 2021 o en su defecto podría poner según chat gpt 2021 adapto es un modelo y sigue el contenido muy bien así podemos ver que es muy sencillo citar el contenido generado por un chat gpt si te gustó este vídeo no olvides darle una manito arriba suscribirte al canal y nos vemos en una próxima oportunidad